2x1 en baile de putitas en tiktok porque solo esas mierdas no estoy encontrando ni nada mas este puro ya rica me vendo el culo en tiktok me llevo 1x1 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 1x2 2x1 1x2 Esa STG-44 me recuerda a la Farama Ah si, se supone que la STG es la versión antigua de la Farama Se supone Si ven algún insufusil decente me avisan Ah, lleno otro uno, cuidado Bueno, pues vamos a ver, por ahí de putas agarramos, agarremos este Gauti Encontré un contrato de recompensa Puta, dale, dale, dale Ay, mi mamá, que mala vida les de putas Tenemos al otro, aquí abajo tenemos al otro, arriba UAB enemigo activo Aigo mis armas Cae al otro lado Un peces de putas Ahí está la rata Un gran culero Cae otro, arriba, cae uno En movimiento Identificación positiva del objetivo Arriba en el techo, ahí vemos Agarrar, agarrar, agarrar Hay hostiles ahí Me tiro el silencio para ir a por él, man ¿Uy cuál? Cae uno arriba, en el techo Ahí está cae uno Ahí está cae uno Está cae uno en la zona segura Es hora de cubrir nuestras huellas Un equipo enemigo en esta cifra ¿Está craqueado? No, está, está un tiro más, el de arriba Está, está un tiro más, el de arriba Aquí está, se tiró por mí Ahí va ¡Ah! ¡Dime! ¡Mantaron a veces! ¡Gargan esos pañitos! ¡Más de arriba! ¡No me pude recargar más! ¡Sí, baby! ¡De arriba! ¡Por allá! ¡No, tío! ¡Ese perro! ¡Cúrrate acá! ¡Dios que no tengo ni verga para... 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 ¡Amenaza 3! El del Bunt, ¿eh? ¡El objetivo definitivamente tiene cara de pocos amigos! Por la... la otro lado de... 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 ¡Está adentro! ¡Abajo lo tienen! ¡Está adentro! ¿Lo ves? Creo que hay más abatido... ¡Quedan dos destinos! ¡Quedan veintichín! ¡No, tío! ¡Abatido, abatido, abatido! ¡Objetivo en la mira! ¡No perdamos terreno! ¡Adelante! ¡Eh! No puedo llevar al que bajo batizo... ¡Pueden señalar de ser, me importa! ¡No! ¡Ah! ¡Ya se murió! ¡El... el otro está atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡No! ¡E.. eh... encá... ¡Los dosos no es aquí! ¡E... el 20! ¡Los cajadores perdieron nuestro rastro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos seguros! Por las cajas esta, ah estan cayendo Me gusta esta arma, hermosa Uno batido aqui, y otro cayendo allá En esa carpeta esta Tengo otro aqui Muertos, vienen, vienen, vienen Vienen en el carro Hay uno en prisión, tirando con un Tengo dos abatidos, tengo dos Tengo dos abatidos aqui mas Nos pidieron caja, nos pidieron caja atrás Llegados en las estaciones de suministro Un viejo de la gran puta El objetivo definitivamente Tiene cara de pocos amigos Que puta mentira Veo con el del helicóptero Me cago en su puta madre Compleo un ataque y aviento el celo de esa mierda Ya, ya, ya se fue el culero Que lo revento yo En naranja hay un equipo Crackeado Nooo otro cerote metido Puta el cerote del paro Tirenlo en el ataque Si que puta Yo estoy safe negro En naranja había dos cerotes para allá Se tiró el perro Se tiró sola por mi Ah, es que me estas apisando Es compañero de los que, de los que están ahí en naranja Por eso se... Si se tiró para abajo Aquí estoy dentro de tus armas Vergo, vergo Aquí ya me estaba apisando los de naranja Mar No suena Aquí tenemos unos Vamos Ahí por naranja Tenemos un... El objetivo definitivamente tiene cara de pocos amigos Batido Al de control se lo bajaron Batido el techo Ah, lo bajaste el cuerpo Ya batido el techo Muerto Muerto Nooo, esta crackeado Crackeado y... Dos de ahí Se le han muerto Se le han crackeado Puta me Puta me Tres de ahí Tres de ahí Están crackeados me Se fueron mas... Se fueron a la izquierda de verde me Están por rojo Tírate, tírate Están por rojo Oiga, estás oyendo el Franco Que te está tirando desde arriba Pega, chajigua, esto va a pegar Por aquí los enes negro Por naranja Ahí estaban campeando Luteando me estaban los hijos de puta Mira Ahí viene Ahí viene Ahí viene No, no, no Ahí viene Muerto Voy en Kai Voy en Kai Estoy bajo una lluvia de balas Lanzándolo de fragmentación Batido uno Batido Queda uno de ese equipo Por ahí está el otro creo En movimiento Por ahí hay movimiento Un cero de puta que me robó el arma Hay uno que me robó una Hay uno que me robó una Me robaron una Una de mierda Una de la derecha Una de la derecha Aquí lo tengo ¡Maja! se me alinearon ¡Pueses que me alinearon Puedes que no me arrastra después! ¡Rico! Pero los dos me los bajé ¡Mira, no! Tienen balas de fusil Algo incluso te van a detonar Si para lo disparan El del faro Ya lo vi Tiene que asaltar Ay, que culero Uy, otro equipo cayó Ahí está un malo Es otro equipo No, me quedé sin bala Aquí está Maje, me quedé sin bala Ay, nos caigan Solo quedan sin bala ¡Vamos a buscarlo! ¡Vean a acción! 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 Pre-extensión